En el vídeo de hoy nos vamos a gastar más de 700 euros en piezas para restaurar mi Mitsubishi el que compré para arreglarlo, para dejarlo bien, para prepararlo para offroad y fijaros lo que tengo por aquí tengo una cantidad inmensa de piezas de autodoc que me acaban de llegar os voy a enseñar que es lo que he pedido pero un montón de cosas para el mantenimiento tiene que quedar completamente nuevo después de hacer esto y ahora pues a ir una por una instalándola de la mejor manera posible para que quede perfecto, todo el coche a mi gusto casi todas las piezas que he pedido aquí son de mantenimiento para que al final el coche vaya bien, tanto de suspensión como de motor no es que sea nada performance, quiero decir que no es nada para mejorar más allá de lo que debería ir de serie bueno, realmente los Inemblos son reforzados, en rojo y todo eso ¿Os ha pasado alguna vez que de repente al girar o al meter las marchas 4x4 en un vehículo que las lleva o en un coche trasera suena como un clac, clac, clac en la transmisión? pues la mayoría de veces es por la cruceta para que lo entendáis es un punto del cardam, ¿vale? del eje de transmisión que empieza a coger holgura, es como si fuera una X y ya no engancha bien porque tiene holgura hoy os voy a enseñar a cambiarla porque yo la tenía completamente rota la cruceta vais a flipar bueno, lo que vamos a hacer ahora también es cambiar la cruceta porque fijaros como suena, ¿eh? o sea, voy a moverla con la mano cuando suena así, es que está realmente rota, partida así que vamos a tener que sacarla y cambiarla tengo todas fijaros el juego que tiene, es que suena suena que da gusto, ¿no? o sea, lo podéis comprobar así que nada, vamos a ver si la puedo sacar que hay que quitar de ahí unos tornillos que son de 13 me parece pues nada, ya he soltado lo que es el cardam de la parte central que va con tornillos y de la otra parte, no sé si se puede apreciar pero va como a presión así que lo que he hecho ha sido inclinar el coche para que no salga mucho líquido de la caja y vamos a ver si se puede sacar fácilmente eh... sí, lo sé le acabo de liar pero parda en mi cabeza pensé que si levantaba el coche el aceite del transfer se iba a ir hacia atrás y no iba a salir pero claro, no contaba con que llevaba bastantes litros no es como el Miata así que, ¿qué pasó? que se salió todo, como estáis viendo por aquí y en este punto dije vale, pues ya me voy a quedar sin coche varios días hasta que me llegue la valvulina y eso fue lo que pasó aproveché para restaurar el cardam al máximo y también le metimos valvulina nueva a la caja transfer pero lo tenemos que hacer en los diferenciales y en la caja de cambios también poco a poco como digo, voy poco a poco y aquí observáis el movimiento que tiene está completamente roto en el otro lado no tiene nada de movimiento o sea, es normal pero no se mueve nada está completamente roto así que nada, para sacar estas cosas tenemos que quitar unos circlips que hay por ahí vale, se van quitando todos los circlips y luego pues con un gato de estos vamos a meter como un vaso a presión para que haga impacto ahí y lo vaya desplazando bueno, me he creado este sistema para empujar desde un lado, ¿vale? como si fuera un pistón pero es una llave y un vaso más largo en el otro lado para que haga como hueco una de dos, o se rompe o funciona parece que funciona mira, como veis estoy atravesando cada vez que apreto se va retrocediendo ¿vale? ese vaso de lo que es la cruceta entonces voy apretando ya saqué lo que es la cruceta esa ¿vale? que ha salido a trozos aún me queda de sacar eso pero es que no me quiero arriesgar a apretar con esto a ver si me lo voy a cargar y voy a reventarlo voy a cortarlo con la radial así un trocillo y ya está y fijaros que bien está quedando que he quitado el óxido de las partes esto no lo he pintado pero estoy dejando todo en negro texturizado para que quede bien la verdad es que es para que no se oxide aún así se va a llenar de barro y suciedad pero por lo menos oye, está limpio se lleva su curro y yo creo que va a quedar chulo ¿vale? pues tenemos por aquí todo listo el cardan completamente pintado la verdad es que ha quedado muy bien la otra parte del cardan también pintada menos donde va la cruceta que eso lo he empapelado y tenemos por aquí la nueva cruceta y la vieja que la vieja he tenido que cortar hasta un trozo con la radial porque no salía y los circlips viejos el engrasador viejo y aquí tenemos la nueva cruceta hay que comprarla de la misma medida ¿vale? hay que tener eso en cuenta hay diferentes modelos bastantes diferentes modelos así que cogemos el mismo ¿vale? que sea de la misma dimensión porque luego igual lo intentamos meter aquí y no encaja como veis también trae el engrasador que le vamos a aplicar un poco más de grasa con la pistola a medida que voy apretando se va metiendo y eso es lo que tenemos que conseguir ¿vale? que se vaya metiendo despacito sin forzarlo porque esto es delicado ahí se va uniendo ¿vale? pues ya tenemos por aquí el cardan completamente reconstruido completamente pintado ha quedado muy bien también lo hemos engrasado he puesto las crucetas nuevas como veis apretadas con sus seguros sus circlips su engrasador en el cual hemos aplicado también grasa con esta pistola que os enseñé en el vídeo del montero en el anterior coche que tenía en el anterior Mitsubishi hicimos un mantenimiento cambiando toda la grasa de todas las rótulas que lleva y crucetas y aquí como veis también hemos metido grasa lo que he hecho ha sido meter más grasa de la cuenta para que la grasa vieja saliese en color negro y se quedase la nueva esta blanca ¿vale? fijaros la cruceta estaba completamente destruida por eso sonaba muchísimo y ya está cardan pues nuevo todo perfecto pintadito ha quedado de 10 esto antes tenía una holgura increíble y fijaros ha quedado no se mueve o sea no se mueve nada el otro no lo he cambiado porque está bastante bien o sea no tiene nada nada de holgura así que bueno lo dejaremos así pero fijaros ya no tiene sonidito arreglado este era el problema y este es un problema común que tiene mucha gente en su 4x4 cuando te suena tanto la cruceta así se cambia muy fácil muy sencillo lo único pues es tener una prensa o tener un gato de estos de banco porque si no es muy difícil hacerlo a mi me daba hasta miedo pegarle martillazos porque digo me lo voy a cargar me ha quedado oye divino así que vamos a montarlo al Mitsubishi y este es el resultado final del cardan como digo muy bonito me gustó mucho como quedó sé que se va a llenar de barro se va a caitar la pintura y todo esto pero en mi cabeza y para el vídeo creo que queda chulo ver como se puede restaurar una de estas piezas sin ningún tipo de profesionalidad todo con mis humildes conocimientos y sin tener horno para meter pintura en polvo y cosas de esas chulas que también me gustaría tener una pistola de chorro de arena pero al final pues fijaros como lo hago aquí como un desgraciado pero yo creo que queda bien ¿no? al final ya estáis viendo que cualquier coche es susceptible a tener errores incluso el que te piensas que está bien al final está mal y fijaros en este que parecía que estaba más o menos bien pero tienes que cambiar un montón de cosas al final es mucho tiempo que si no lo tienes pues es dinero yo porque al final un poco me dedico a esto y tengo tiempo y los conocimientos para hacer las cosas pero si no te arruinas con mis coches te arruinas por eso quería enseñaros una aplicación que os va a venir genial para este tipo de cosas y evitaros un montón de pérdidas de dinero y es Carvertical esta empresa se dedica a recopilar información sobre vehículos y te da toda la información antes de que los compres con el número de bastidor en este caso vamos a ver el ejemplo de un Ford Mustang porque como digo hasta el vehículo más nuevo el más moderno el que os pensáis que está genial tiene problemas y yo os lo digo por experiencia con esta aplicación vais a poder ahorraros un montón de sustos sobre todo si no tenéis como digo el tiempo y los conocimientos para arreglar vuestros propios coches y es que en esta aplicación como estáis viendo nos da el kilometraje si ha sido robado si ha tenido algún accidente porque hay muchos coches que tienen accidentes los arreglan fenomenal y nadie se entera de nada luego también podemos ver si ha sido un taxi la información desde que ha llegado al país donde se ha importado en este caso pues es de Estados Unidos luego ha estado en Lituania donde se detectó algún fallo y por último en 2018 fue registrado en España o sea que al final veis que un coche ha tenido muchos dueños mucha historia muchos viajes esta interfaz conecta con un montón de bases de datos alrededor del mundo y con el número de bastidor nos da pues la información de si ha tenido algún percance controles de kilómetros para saber si han sido manipulados o no y aquí por ejemplo nos registra un daño muy importante porque en Estados Unidos sí que está como permitido coger coches de desguaces y luego reconstruirlos y venderlos aquí en España cuando se dan de baja permanente se acabó ya no pueden volver a circular nunca más pero en otros países sí y es que en la aplicación podemos ver hasta las fotos del Ford Mustang del golpe que tenía y cómo ha sido arreglado al final tenía un golpe frontal la rueda directamente reventada y bueno pues al final luego lo dejan nuevo que es lo malo de estas cosas que luego no te enteras de nada gracias a Carvertical podéis ahorraros estas cosas y en la descripción vais a tener un link con mi código de descuento para que la uséis al menor precio con un gran descuento y ahorraros este tipo de problemas que la verdad es que al final te vuelven loco y nosotros continuamos con el vídeo bueno estoy cargando las botellas de valvulina que tenía una que estaba aquí a medias así que estoy rellenándola con otra que tenía todas de Motul la verdad es que es bastante viscosa por eso tarda en bajar bastante veis el taponcillo de drenaje ese ya está puesto con su arandela nueva de cobre bien apretado y ahí tenemos que comprobar que no fugue antes de seguir echando no vaya a ser que echemos y luego tengamos un problema y el de llenado está ahí arriba está un poco más difícil de ver pero bueno a ver si os lo puedo enseñar eso de ahí arriba es el de llenado que se ve muy poco y nada simplemente tenemos que meter ahí el líquido como podamos con un manguito en este caso sí que me da para meter la botella bueno ahí podéis ver cómo se va metiendo poco a poco el líquido hasta que rebose creo que lleva dos litros y medio aproximadamente de valvulina 75,90 como estáis viendo y nada pues ahora a esperar a que desborde caen algunas gotas pero eso es porque se ha caído antes de tiempo pero deben de entrar un poquillo más la valvulina es bastante viscosa así que debemos de esperar un ratillo vale si lo queremos hacer sin compresor ni presión bueno pues también lo que he hecho ha sido quitar los paragolpes los he lijado pintado he quitado óxidos con la radial he estado imprimando pintando en negro brillo ya sé que el coche hay que pintarle entero pero bueno estaba saneando un poco lo que me encuentro a medida que desmonto cosas y bueno pues una cosa menos de todas maneras si le pinto en verano entero pues ya lo volveremos a quitar y hacerlo bien era un poco para salir del paso la verdad bueno os preguntaréis que qué estoy haciendo he sacado este hierro que iba detrás que iba aquí debajo del asiento lo estoy lijando para pintarlo porque este va a ser el soporte donde vamos a colocar el nuevo extintor de autodoc que como veis le he puesto unas pegatinillas como siempre tiene que haber algo del arco stickers que es el que me las hace además en fluorescentes y menos motor más pegatinas para que lo entendáis va a ir más o menos así vale y esto va al asiento anclado original y así ya está así ya tenemos extintor en el Miata y en el Mitsubishi muy importante a la hora pues de hacer una preparación porque no sabes cuándo vas a tener un problemilla otra cosa de autodoc que viene fenomenal para este tipo de cosas lo recomiendo 100% pues ahora ha llegado el turno a las gomas que van en las gemelas las cambiamos hace unos días por unas más largas si os acordáis y os dije que las gomas las teníamos que cambiar porque están totalmente pues destruidas aquí lo podéis ver ¿no? que es que están rotas así que vamos a poner gomas nuevas como veis súper duras y de la misma medida tengo aquí todos los modelos de estas no las encontré en color rojo por eso no las he podido apoyar en este color pero bueno simplemente sacar la goma vieja y ponemos las nuevas tampoco tiene mucho misterio que como digo es que están para tirar o sea fijaros el estado en el que se encuentran bueno aquí os voy a enseñar un poco la diferencia de cómo estaba la goma y la nueva o sea hay diferentes medidas ¿vale? las de abajo son más pequeñas que las de arriba para que lo tengáis en cuenta no vaya a ser que compres una y luego no te valga pero es que fijaros o sea ya no es que esté rota es que no había goma bueno pues para meter la goma esta me he inventado aquí una tuerca para que aprete porque no se mete con una llave por el otro lado haciendo fuerza madre mía yo no sé una cosa muy rara a ver si lo consigo meter porque está súper súper duro bueno la parte de abajo ya está con sus gomas nuevas y estoy cambiando la parte de arriba que fijaros como estaban las gomas de arriba o sea esta es la vieja para que os hagáis una idea que estaba totalmente destruida bueno las siguientes cosas que vamos a cambiar en el Mitsubishi son cosas de la parte del motor y ni más ni menos que se trata de dos correas que una es la del alternador y otra es la que va a la bomba de dirección ¿vale? a la dirección asistida y luego tenemos por aquí algo que no sé si mucha gente conocerá sobre todo si tenéis un 4x4 o un BMW de la época pues seguramente que alguna vez os ha tocado cambiarlo y esto es lo que se llama viscoso ¿vale? esto es un sistema que va con una especie pues de elemento viscoso en su interior que al calentarse se acopla y gira el ventilador ¿vale? es básicamente para refrigerar el radiador en vez de llevar un electroventilador como un coche más moderno así que este elemento pues eso nos permite que el coche refrigere bien que la aspa que gira pues vaya perfectamente sin ningún tipo de problema y es alguna vez el originario de que estos coches se sobrecalienten porque esto no funciona y el ventilador no puede girar correctamente y enfriar el anticongelante así que esto hay que comprobarlo muy bien y como veis lleva cuatro tornillos que son los que van al motor ¿vale? estos que estáis viendo por aquí y los otros son los que van al ventilador pero si esto está roto pues no gira y se calienta el coche así que y luego tenemos las correas que nunca viene mal cambiarlas porque al final entre el barro y la suciedad que entra en estos coches un día se te parte de ruta es una correa de estas y ya te jode todo el día así que es mejor llevarlas bastante nuevas y como veis pues las correas van ahí dentro no se ven mucho porque está el viscoso y el ventilador por eso es bastante recomendable cambiar estas correas que al final no cuesta nada y te evita que estén agrietadas y que estén en mal estado como veis esta es una de ellas que ya está bastante gastadilla no sé si se puede apreciar pero bueno pues tiene ya sus años se nota que está un poco incluso deshilachada por algunas partes la otra va por aquí perdonad pero es que hay muy poca luz y muy poco espacio en ese sitio y aquí tenemos el ventilador con el viscoso como veis es eso que está ahí super oxidado que a ver no tiene nada que ver con el nuevo y es que podéis ver la diferencia entre un viscoso nuevo y uno que está usado y gastado y rostido totalmente oxidado y ahí es donde va directamente acoplado vale es eso que está ahí enganchado y los otros tornillitos esos que se ven ahí serían estos negros vale esto ya os digo que va ahí hay que quitar la carcasa esta del ventilador donde va tampoco es que sea muy difícil pero bueno hay que tener un poco de maña quitamos los cuatro tornillos que sujetan el soporte este que cubre el ventilador y esto debería de de salir más o menos bueno tampoco nos hace falta sacarlo lo podemos dejar por ahí aunque sí que me gustaría sacarlo para pintarlo pero es que creo que igual si no quito este manguito el anticongelante no se va a poder sacar y vamos a desconectarlo con una llave porque es que fijaros el hueco que hay es un hueco bastante reducido hay que meter una llave 10 plana fija y hay que ir girando el ventilador vale pues después de quitar los tornillos ya tenemos fuera el ventilador vale y el viscoso así es como va unido ahora tenemos que quitar los otros tornillos y acoplar el nuevo el viejo y el nuevo como veis es básicamente lo mismo lo único que cambia pues un poco el diseño pero vamos que debería de valer perfectamente ahora ya tenemos acceso a las correas muy fácilmente como veis se cambia súper fácil lo único es destensar ese tornillito vale entonces se va a retraer antes de montar también la nueva correa vamos a comprobar pues que efectivamente vale y que está a la misma distancia después de desaflojar unos tornillitos que hay por aquí por la parte de atrás vale esto ya está no sé si se puede ver pero ya se mueve entonces vamos a sacarle la correa a ver si no me cargo algo ya está fuera ya la tenemos correa vieja y vamos a poner la nueva pues muy sencillito esto de montar como veis solo hay que sacar esos tornillitos y ya cae el viejo y el nuevo pues lo metemos por la parte de atrás pues nada volvemos a atornillar y ya está el acople listo la verdad es que es una tarea muy sencilla y que nos puede salvar de que el coche tenga un calentamiento al final bueno hay veces que hay meter las manos es un poco difícil pero nada es muy sencillo lo que voy a hacer ahora es quitar la pintura de este difusor de aire que básicamente esto va donde el electro y nos redirige el aire pues directamente al ventilador está lijado ya está todo listo he quitado más o menos el óxido que he podido de tal manera es como es algo que casi ni se ve pues tampoco le he puesto mucha impetu pero bueno yo que sé punto de diferente vamos a darle pintura texturizada como siempre negra de montana que la verdad es que me encanta va siempre genial como veis es que estaba muy mal de pintura pues he quitado un poquillo lo que he podido pero es que hay óxido que si lo quito me quedo sin material porque ya no hay nada está pintado en negro texturizado la verdad es que es una gran diferencia porque estaba toda la pintura saltada lo que busco es que quede bien pero tampoco que sea un resultado que diga se acaba de salir del concesionario ¿os acordáis de la rueda de repuesto que era blanca? pues también la he pintado en negro satinado para darle un toquecillo y hasta aquí el vídeo de instalación de todas las cosas de Autodoc tengo que comentaros algo y es que me quedan varias piezas de montar todavía pero las veréis en otros vídeos porque si no se haría larguísimo este vídeo hemos saneado la estabilizadora la hemos pintado un montón de cosas correas el viscoso del ventilador un sin fin y como digo queda todavía más también el extintor hemos puesto ha quedado súper chulo así que vais a tener como digo en la descripción todos los links de Autodoc por si queréis ir a comprar allí porque tenéis estas y miles de piezas más y la verdad es que a mí me vienen siempre fenomenal y esta vez ha ido todo perfecto estoy muy contento con ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!